Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más aquí con su tienda favorita, Mayorista Boititi. El día de hoy les tenemos productos nuevos, así es que quédense con nosotros, se los vamos a enseñar todos. Amigos, pues ya tenemos aquí algunos de los diseños que les queremos enseñar. Primero queremos enseñarles estos goggles que la verdad están padrísimos. Nos llegaron varios diseños, varios colores y lo mejor de todo es que son para chicos y grandes. Y por este lado tengo un diseño más para niños, que trae un diseño de pescaditos. Y aparte en la página hay otro con diseño de cangrejitos playeros. La verdad es que para los niños esto está ideal, además de que este cuenta con tapones para oídos, para que no tengan problemas a la hora de meterse a nadar o a la alberca o a cualquier lugar. con estos tapones de oídos, ahí no los saqué, aquí están. Y creo que cada uno de los que tenemos traen tapones de oídos, para que lo tengan en cuenta. Así es, todos traen un diseño, ya les había dicho, colores diferentes. Y tenemos de diferentes calidades también. Tenemos los más sencillos, estos están padres a pesar de que son los más sencillos. Traen para que puedas taparte la nariz. Así para que hables así. Hola. Y lo mejor de todo es que los puedes adquirir en nuestra página en paquetes de 10 piezas. Así es, 10 piezas de estos gogles, 10 piezas de estos otros. Los únicos que no vienen en paquete son estos, son los de diseño. Esos de niños, se puede decir, vienen solamente por unidad. Y los puedes checar todos directamente en nuestra página. Así es que te vamos a seguir mostrando los demás. ¡Vamos! Amigos, pues ya tenemos también, nos llegaron salvavidas. Y los salvavidas son para todas las edades, desde el más pequeñito hasta el más grande también. Pero sobre todo más si eres un poco más delgado. Entonces, te vamos a mostrar, tenemos estos dos diseños que son para niños. Fácilmente puede caber un niño de 12 años en adelante. Sí, la verdad es que son diseños muy bonitos y muy padres. Pececitos y tortuguitas, creo que trae, ah, sí trae tortuguitas. Este es el diseño de la circunferencia o el diámetro más chico que nos llegó. Pero de estos hay diferentes diseños. Pero de diámetro son como este diámetro. Pero hay muchos diseños más, la verdad. Vamos con el siguiente diámetro, que es como más para adultos. Así es, vamos a checar. ¡Wow! Y ahora tenemos este con el diámetro un poquito más grande. La verdad es que también viene en varios colores y su diseño está espectacular. Trae frutitas y esto está inflado y la verdad es que es de bastante calidad. Muy, muy acogedor y ideal para los niños. Así es, también nos llegó este que es para los más pequeñitos de casa. Porque trae el espacio para meter sus dos piernitas. Así es, para así que les gusta entrenarlos desde chiquitos. Pues seguramente va a ser la mejor opción y también trae agarraderas. Lo que lo hace más cómodo, más práctico y todavía más seguro. Ahora vamos con el otro... Amigos, pues ya tenemos los otros, los últimos modelos que les queremos mostrar. Porque así como estos son muchísimos, muchísimos más. Y la ventaja es de que vienen en colores diferentes. Este es modelo único. Este sí lo van a encontrar directamente en página. Todos están a muy buen precio y seguramente les van a ser útiles. Si ustedes también dicen, no voy a ir a la playa, pero sí me voy a quedar a la alberquita. Pues también te van a funcionar. Tenemos más productos, así es que vamos a verlos. Y también nos llegaron estas albercas de tres diferentes medidas. La más chiquita mide 86 centímetros por 25 centímetros de algo. Es ideal para niños de entre 1 y 3 años. Y la mediana es esta. Ah, ok. Esta es la mediana. Y mide 1.14 metros por 25 centímetros. Esta también está muy padre. Ideal para niños mayores a, pues digamos, 3, 4 años. Hasta unos 12, porque la verdad es que está muy pequeña. Y ahora la más grande, en la que estamos sumergidos bajo pelotas, mide 1.47 metros por 33 centímetros de alto. Este es ideal como para una familia pequeña de cuatro personas. Como pueden ver, solo cabemos Shein y yo, pero si tienes hijos, sí caben aquí enfrente. Sí, puros niños. Recuérdalos, estos son para puros niños, no es para adultos. Y tenemos medio inflada la más chiquita para que te des una idea. Vamos a pedir que nos las avienten por aquí. Échame la pool party. ¡Guau! Esta es la más chiquita. No la hemos inflado bien de aquí porque, pues, nos cansamos de tanto soplar. Casi nos ponemos morados. Pero esa es la más chiquita para que te des una idea de cuánto diámetro tiene. Chécalo, chécalo, chécalo. Le calculo que es para niños menores de 3 años. Son como los que, pues, digamos, aproximadamente cabrían en esta mini alberga. Sí caben dos bebés ahí. Sin problema. Entonces, pues, ya lo tienes. Ya tienes el dato de todos los productos que nos llegaron nuevos. Aprovechalos, ve y cómpralos directamente para potenciar tus ventas, iniciar tu negocio o bien para tu consumo personal. No lo olvides y... Síguenos en todas nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, TikTok y todas. Vamos a seguirlos para que vean los productos nuevos, los productos que están saliendo de moda, los más vendidos. Todos, todos, todos ahí en nuestras redes sociales. Los andamos mencionando y me estoy picando el ojo. No se olviden, como ya lo dijo, de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Activen la campanita para que se enteren de estos y muchos más videos. Esperen nuevos porque ya saben que nosotros siempre les andamos probando productos directamente aquí en YouTube. Entonces, activen la campanita. Y ahora sí, sin más, amigos, nos vemos en el siguiente video. Adiós. Comenta cuál fue tu favorito y aprovecha estas ventas de verano. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video